El 21 a la entrega de este número 23 Los huracanes hacen el engaño Y el 21 va a hacer el engaño Ahora va el número 4, los controles, no tiene que lanzarle Deshace de la presión, el pase es completo Los del lado izquierdo, ahí hacen el engaño para el core bar Y desean por mi avión que ya no podamos avanzar Mujas de Marta y ya no en marcha se puede And the control And the control And the control Sometimes I feel that I misunderstood Never's run out deep I feel my blood To make your body slide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!